El alcalde de San Salvador, el licenciado Ernesto Mason, nos visita esta mañana. Hay algunas interrogantes políticas, sobre todo por los momentos que se viven y las operaciones que se han hecho dentro de la Asamblea Legislativa. El caso de la fotografía para el voto en las próximas elecciones del alcalde de cada uno de los 262 municipios, tuvo aprobación, veto y superación de veto. ¿Su opinión debe tener? Mira, fue una propuesta nuestra que hicimos junto a otros alcaldes. Le dio la iniciativa varios diputados de ARENA y de otros partidos políticos también que se sumaron. Se aprobó, lastimosamente fue vetada. Dijimos en su momento que no compartíamos las razones del veto, que era contradictorio, porque eso representaba un avance importante en nuestra democracia. Le daba más poder al votante y de alguna manera le quita poder a los partidos políticos porque el votante ve directamente quién es la persona que está optando por el cargo de funcionario más cercano a la población, que es el alcalde. Hicimos un trabajo junto a diputados de varios partidos políticos y junto a los alcaldes para superar ese veto. De parte de Casa Presidencial lo mandaron de nuevo a la Sala de lo Constitucional porque lo habían vetado por inconstitucionalidad y con mucha satisfacción vimos que el día miércoles por la noche o por la tarde la Sala de lo Constitucional determinó que sí era constitucional. Eso es muy positivo para nuestra democracia, es un avance importante para nuestra democracia porque ya el 85% de la población te dice en las diferentes encuestas que ellos orientan su voto más hacia la persona que hacia el partido político por el que va. Es decir, pesa muchísimo más, más de cinco veces más el candidato que el partido político por el que corre, cosa que era muy distinta hace 20 años donde la gente iba a votar por un partido político casi que a ciegas porque muy pocas veces sabía quién eran los candidatos que iban por cada partido político, especialmente para diputados. Ya se tiene el voto por rostro para diputados desde el 2012, ahora pues ya se va a tener a partir de la próxima elección del 2021 para alcaldes y ojalá que también para el 2024 se haga una reforma al Código Electoral que a mi juicio debe haberse hecho en este mismo momento para que la próxima campaña presidencial, en la próxima papeleta presidencial pues se vote también por el rostro del candidato. Aspirando usted a la alcaldía a una reelección por la alcaldía de San Salvador, queda fuera su aspiración posible que pudiese tener para componer, para ser parte del COENA. No, nunca he tenido esa aspiración. Nunca, nunca. No, en el 2015, 2016 me parece, en ese momento sí estaba dispuesto a buscar la presidencia del partido y por eso me vinieron una serie de ataques internos ahí en arena que eran por eso. Las cosas no se dieron por alguna razón, quizás no estaría en la posición que estoy ahorita si en ese momento hubiese asumido la presidencia del partido. Pero no me interesa ni presidir el partido ni ser parte de la dirigencia, pero sí me interesa que el partido tenga una dirigencia fuerte, representativa y que el partido haga las correcciones y cambios que necesita hacer para volverse una opción real nuevamente. El partido necesita cambiar y lo vemos en las encuestas. A mí no me gusta ver a mi partido cayendo en las encuestas, ni me gusta ver a mi partido haciendo cosas que van en contra, digamos, de lo que la población esperaría ver de arena. Arena debe representar a las grandes mayorías de salvadoreños y no a pequeños grupos de poder y creo que arena tiene que también comunicarse mejor tanto hacia adentro del partido como hacia afuera, saber escuchar muchísimo más, saber estar muchísimo más cerca de la población a través del empoderamiento de los liderazgos territoriales y reales del partido y debe saber transformarse y evolucionar. Hay que hacer esas correcciones de esos estatutos que tenemos, que somos el único partido político en el mundo que le prohíbe a quienes tienen cargo de elección popular optar a cargo de la dirigencia. Que puedan ser parte del partido. O viceversa. Eso es ridículo, es absurdo y nos ha traído un costo tremendo. Y es lamentable que ya tenemos una dirigencia que está ahí desde septiembre y que todavía no ha anunciado ni siquiera una voluntad de hacer esos cambios. A mí en privado sí me lo han dicho. Tuve una reunión el viernes pasado con el presidente en funciones del partido, Eric Salguero. Me pareció una reunión muy productiva, muy franca. Siento que él es una persona que quiere hacer bien las cosas, que es una persona concertadora, conciliadora, que creo que va a poder arreglar muchas diferencias que hay al interior del partido y también volver al partido mucho más capaz de poder concertar con las otras fuerzas políticas y con el gobierno. ¿La salida del señor Gustavo López fue lo más adecuado para su partido? Mire, yo es una decisión de Gustavo que respeto. Creo que él en su periodo que estuvo al frente del partido tuvo sus aciertos, como tuvo sus desaciertos. Yo creo que uno de los desaciertos más importantes que se tuvo es no haber impulsado con la rapidez que muchos esperábamos las reformas que queríamos que se impulsara. Y el partido sí tiene un problema muy serio que lo sigue teniendo ahorita, y es las comunicaciones. Tanto la administración de las redes sociales del partido son una tragedia, verdaderamente. Y yo he sido muy crítico, tanto más en privado que en público, pero por veces se rebalsa de la crítica en privado y tenemos que hacerlo en público. Eso es algo que debe cambiar ya, no sé. Bueno, también creo que a la persona que esté administrando, que ha estado administrando las redes sociales y la comunicación del partido, hay que pasarla para otro lado, porque lo están haciendo muy mal. Solamente eso está fallando en arena, ¿no? No, eso es una de las principales cosas que están fallando. Hablaba de la reforma de estatutos, hablaba de... Bueno, a mí no me gusta ver a mi partido aliándose con el FMLN en temas en la Asamblea Legislativa como para elegir al procurador o como para formar comisiones de antejuicio o interpelaciones que no tienen sentido. En fin, ese tipo de cosas creo que no abonan. Posiciones como las de Milena Mayorga y Gustavo Escalante, ¿le parecen a ustedes las adecuadas para ser miembro de su partido? Yo no comparto las formas en muchas ocasiones. Algunas las comparto, otras no las comparto. Pero creo que cualquier crítica debe hacerse de manera constructiva y con respeto. Y en ese sentido, a veces es que no comparto las formas en las que se hacen. Creo que en algunos argumentos ellos han tenido razón, ¿verdad? Yo esperaría que... Creo que el no abordar ese tema, de esas diferencias con esos cuatro diputados, ha sido uno de los problemas que ha tenido el partido. Porque no han ni puesto una sanción, ni solventado la diferencia que tienen con ellos, sino que lo han dejado estar. Y en la medida que se dejan estar o se postergan las decisiones, se van incrementando esas diferencias, se van abriendo esas brechas entre las posiciones de estos diputados y la cúpula del partido. Y muchas veces se vuelve casi irreconciliable el tema. Entonces, yo esperaría que se sepan administrar mejor las diferencias al interior del partido. Creo que eso es una de las labores más importantes de la dirigencia del partido. Y que se mire para adelante, pues, que podamos salir de esta crisis en la que está arena, porque yo sí le llamaría una crisis. Y que... Sí, una crisis. Estamos a menos de un año ya de las elecciones. Y no hemos tenido los cambios que todos esperábamos que se dieran con muchísima rapidez. Yo hubiera empezado el día después a recomponer el partido de la elección presidencial. Luego de esa derrota presidencial, era un buen momento de reagruparse, de recomponerse, de corregir, de hacer las reformas que había que reformar. Yo había recomendado que se hiciera un equipo de transición, no se hizo nada. En fin, luego se eligió una dirigencia bajo los mismos reglamentos que teníamos, unos reglamentos absurdos. En fin, espero que todavía estamos a tiempo y que se tomen las medidas correctivas para hacerlo. Muy bien. Ha habido procesos de interpelación en la Asamblea Legislativa contra el presidente Danda y la ministra de Salud. Se ha anunciado ya el siguiente proceso contra el ministro de la Defensa. También el antejuicio contra el diputado Norman Quijano. Ahí le quiero preguntar por separado las opiniones. Lo de Norman Quijano y lo de los ministros. ¿Es lo más adecuado y usted cree que son lo correcto que han hecho los diputados o son acciones políticas, como algunos lo llaman, de un show mediático? Yo creo que hay una combinación de ambas cosas. Definitivamente la crisis del agua que se dio se manejó muy mal por parte del gobierno. Creo que se debió haber admitido que había un problema y se debió haber dicho que estaban buscando soluciones para el problema y hacerlo de verdad. Se hizo también un show por parte del gobierno con las botellitas de agua y toda la cosa. Y creo que se manejó muy mal por parte del gobierno. Entonces, digamos, que se llame a los ministros, a la ministra de Salud y al presidente de Danda, a la Asamblea Legislativa, creo que era el proceder correcto. Lo adecuado y lo normal. Al no presentarse, pues los interpelan. Pero la interpelación creo que se hizo más con ánimo de dañar al gobierno que con ánimo de buscar soluciones y que el problema no se repitiera. Más por conocer cuáles fueron los orígenes del problema, cuáles son las soluciones que se estaban buscando para el problema y evitar que ese problema siga recurriendo en el futuro. Y creo que eso debería haber sido el sentido de la interpelación y no cómo se dio, que parecía que era para atacar al gobierno o atacar al presidente de Anda y a la ministra. Eso no lo comparto. Creo que también la interpelación del ministro de Defensa debería verse para conocer qué es lo que sucedió el 9 de febrero. Por qué se dieron los hechos, por qué el ingreso de los militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. En fin, y conocer por qué se dio eso y evitar que eso se pueda dar, porque esas imágenes que recorrieron el mundo han dañado mucho la imagen de nuestro país y de nuestra democracia. Menos mal que esto no pasó a más, gracias a la intervención de diferentes actores que lograron distensionar el tema y promover un poco más el diálogo en lugar de la confrontación. Una confrontación entre el Ejecutivo con el Legislativo no le conviene ni al Ejecutivo ni al Ejecutivo y mucho menos al país. Y creo que el diálogo debe privar por sobre todas las cosas para la resolución de los conflictos que siempre se dan, conflictos en una democracia. Pero debe prevalecer la institucionalidad, el republicanismo, la separación de poderes y todo debe buscarse solución por la vida del diálogo. Especialmente por las razones que se dio, porque yo, con la gente que hablaba de mi partido y de otros partidos políticos, pues la mayoría querían votar por el préstamo de los 109 millones para la fase 3 del Plan Control Territorial. Lo que no querían votar es contra, con una pistola en la cabeza, pues, o contra presión. No, sino contra argumentos y sustentos de lo que se dio. Muy bien. ¿Y contra el diputado Norman Quijano, la Comisión de Antejuicio? Bueno, es lo que procede, ¿verdad? Haber solicitado el Fiscal General de la República que se diera un antejuicio, haberlo solicitado también el mismo doctor Norman Quijano, que se acelerara la formación de la Comisión de Antejuicio para él poder, ante los diputados, demostrar su inocencia, pues es lo que procedía a la conformación de la misma. Ahora, Gana señala que ya es un compadre hablado entre el N y el FMLN y que no van a proceder. Yo creo que eso se va a determinar. Yo creo que nadie puede tener sus juicios hechos hasta no conocer los elementos probatorios que presente tanto la Fiscalía, entendería en su caso, como la defensa del doctor Norman Quijano. Muy bien. ¿Usted tiene algún proceso de investigación en la Fiscalía con el tema de las pandillas? Ya un proceso judicial, que creo que es lo que procedía también. Yo creo que mejor ante las instituciones correspondientes poder demostrar la inocencia y que no cometimos ningún acto delictivo. Toda mi participación en todo eso de reuniones con esta gente fue para que la gente pudiera votar, para que no se pusiera en riesgo la seguridad tanto de nuestra militancia como de nuestros votantes ante el pacto que había entre el gobierno del FMLN y las pandillas. Usted se presentó a la Fiscalía, ¿verdad? ¿Usted fue llamado? Sí, al órgano judicial. Ajá, correcto. Muy bien. ¿No ha habido más? ¿No ha habido más en ese proceso? Se dio la audiencia, se dieron las medidas correspondientes por el juzgado de paz y pasaría después al juzgado de instrucción. Muy bien. Alcalde, ¿qué es lo próximo que vamos a tener de anuncio de su parte? Y me quedan apenas segundos, políticamente hablando. Bueno, tuvimos el fin de semana un anuncio muy importante, el otorgamiento de 2.500 becas, un poco más de 2.500 becas de diferentes cursos de formación, becas por notas universitarias, escolares, becas de deporte, becas de cursos de talleres vocacionales, en fin. Nunca se había dado una entrega de becas de esta magnitud en nuestra ciudad y creo que en nuestro país. Nosotros dijimos que íbamos a continuar las cosas buenas del gobierno anterior y no solo las hemos continuado, sino que las hemos ampliado. El tema del programa de becas es algo que hemos ampliado muchísimo y en lo que llevamos de 21 meses de nuestra gestión, pues hemos becado a más de 7.000 personas y eso les permite, pues, accesar a más y mejores oportunidades, tener más y mejores empleos o emprender en un negocio propio. Eso es una apuesta grande que tenemos en nuestra gestión y, pues, vendrán muchos anuncios importantes, es muy corto el tiempo, para poder... Subirán a los todos y cada uno de ellos. Vendrá también el inicio de nuestro proyecto de Smart City, que, como decía, sin duda va a ser el principal legado de nuestra gestión y va a ser algo por la que nuestra gestión va a ser más recordada en la historia. Muy bien. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. No me había dado cuenta de la hora 7.58. Le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias a los que nos sintonizaron también. A usted también, amigo televidente. Gracias por haber iniciado la semana. Iniciamos mes. Que la pase muy bien. Y esperamos contar con su sintonía el día de mañana a la misma hora. En un par de minutos, regresa Viva la Mañana para tomar la transmisión de Telecorporación Salvadoreña. Feliz día.